Buenas tardes, soy Rodolfo Gil, soy técnico investigador del INTA y tengo el privilegio de formar parte del equipo del programa Chakras de Aprecid, ocupando la dirección académica y el gusto de estar compartiendo con ustedes hoy en el congreso número 28 de Aprecid, siempre vivos, siempre verdes en esta versión 2020, para poder compartirles con ustedes mucho de lo que estamos haciendo a través de uno de los programas de Aprecid, que es el programa Chakras, programa Sistema Chakras. Tengo el honor de estar acompañado en esta moderación, nada menos que con nuestra asistente de coordinación, Florencia Came. Florencia es ingeniera agrónoma recibida en la Universidad Nacional de Mar del Plata, concretamente en la unidad integrada de Valcarce y actualmente también está cursando la maestría en el área de posgrado. ¿Qué tal Florencia, cómo estás? Hola Rodo, bueno, muchísimas gracias por la presentación y gracias a todos los que nos están escuchando hoy del otro lado. Voy a estar acá moderando junto con Rodo este tan lindo panel de mis compañeros de equipo. Recibido de la Universidad de Rosario con un mágister de la misma facultad, Alejo Ruiz, también ingeniero agrónomo, egresado de la UNR, es el coordinador técnico zonal de Sistema Chakras de Aprecid. Cintia, ingeniera agrónoma, egresada de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario con un máster en la Universidad de Kentucky y es la coordinadora técnica también junto con Alejo. Y por último Andrés Madías, ingeniero agrónomo y coordinador en Sistema Chakras. Todos ellos componen el equipo de Sistema Chakras, un equipo muy lindo, así que los van a escuchar. Ahora Rodo también les va a contar un poquito de qué trata este panel y de qué van a estar hablando mis compañeros. Les hago un breve recordatorio antes de pasar la palabra de que durante la... Así que Rodo, te dejo contarles un poquito de qué vamos a estar charlando, de qué trata el panel de hoy. En principio, destacar lo del equipo. Es como si estuviéramos ahí paseando por Rosario, por el hall comercial, escuchando las distintas charlas. Este año es un poco distinto, pero bueno. Para llegarme al congreso me vine de la cocina que fui a calentar el agua para el mate al escritorio. Así que aquí estamos dentro de Rosario. Sí, lo bueno es que podemos estar en media si nadie se da cuenta. Esta parte está buena. Bueno, un poquito para compartir con nuestra querida audiencia, que más que compartir van a ver que es para invitarlos, invitarlos a que formen parte de esta familia del Sistema Chakras. Y para no meterme dentro de todo el mundo que nos van a explicar este equipazo, a mí me gustaría romper el hielo con un poco las ideas fuerzas que nos llevaron a generar esta idea central que es el Sistema Chakras. Y en principio es que hoy tenemos casi, te diría, que la necesidad y hasta la obligación de desarrollar sistemas productivos competitivos. Y hoy para ser competitivos tenemos que ser sustentables y de todos juntos. Y entonces, para generar esos sistemas competitivos tenemos que ser que entender de conocer los procesos que intervienen dentro de estos sistemas. Entendiendo a su vez cómo impacta cuando nosotros intervenimos dentro del sistema, positiva o negativamente. Para eso no nos cabe otra cosa que generar y adquirir conocimiento. Y no solamente conocimiento, sino también toma de conciencia que tiene que ver con la educación, sobre todo cuando manejamos los recursos naturales. Pero también necesitamos conocimiento para poder tener una aplicación efectiva en el desarrollo. Y cuando hablamos de conocimiento me refiero al profesionalismo y no solamente al profesionalismo académico, sino a todo nivel. Desde que regula una tembradora que emite una prescripción o una estrategia tecnológica. Y cuando hablamos entonces de ese profesionalismo necesitamos, capacitamos y necesitamos tener de alguna manera un aspecto de curiosidad. Es decir, estar tratando de ver más allá de lo que estamos mirando y de alguna manera un comportamiento crítico. Ahora, también para construir eso, ese profesionalismo, nos fuimos dando cuenta que la forma más efectiva de hacerlo es en el aprender produciendo. Esto es en los escenarios reales de producción, generando planteos de soluciones crecientes. Está comprobado de que cuando uno lee o cuando uno escucha, con suerte nos puede quedar el 5 o el 10% de lo que escuchamos o lo que leemos. Pero cuando realmente ejercemos en acción, y sobre todo cuando tratamos de generar soluciones arriba de los problemas, es ahí donde verdaderamente aprendemos y no solamente adquirimos conocimientos, sino también que nos permite avanzar sobre los espacios de incertidumbre. Esto es lo que sabemos que no sabemos y que haciéndolo avanzamos. Y también ir descubriendo si se quiere espacios de ceguera. Esto es lo que no sabemos que no sabemos. Es decir, cuando trabajamos en los escenarios reales, descubrimos aspectos que nunca lo hubiésemos imaginado. Finalmente, uno de los aspectos que nos lleva a pensar para que esto sea realmente efectivo en el desarrollo, es el protagonismo en red. Esto es que no somos actores, sino que todos somos, mejor dicho, espectadores, sino que somos actores. Esto es fundamentalmente cuando el productor trabaja junto con la ciencia y la ciencia trabaja junto con el productor. El productor aportando, si se quiere, su conocimiento empírico, su experiencia, que de alguna manera pasó la prueba del tiempo. El productor no hace las cosas per se, sino porque le fue bien o le fue mal y las cambió. Y la ciencia, de alguna manera, aporta el conocimiento científico mirando más allá del tiempo, incluso tratando de adelantarse a problemas que todavía no aparecieron para poderlos evitar. No solamente el productor y la ciencia juntos, sino la institucionalidad, la universidad, el gobierno, las organizaciones de productores, por ejemplo, como aprecio, que generan de alguna manera apoyo, conducción, organización, disciplina como sinónimo de método. Y al gobierno incluso. Y finalmente la empresa, que también es un aporte, aportando tecnología, pero también demandando tecnología, sumando al desarrollo. Y finalmente todo esto junto, todo este protagonismo en red, si se quiere, en forma tridimensional, genera de alguna manera acuerdos y compromisos. Esto no es otra cosa que transformar nuestros deseos, nuestros desafíos, nuestras promesas de desarrollo en acciones, en realidades, para que realmente se hagan justamente realidades esos desarrollos, apuntando a esto que empezamos a hablar, de que los sistemas productivos sean sustentables, sean competitivos. Por eso, no solamente ahora vamos a, a través de lo que nos comente el equipo, comunicarles a la audiencia lo que hace el programa Sistema Chakra, sino invitarlos, invitarlos a que formen parte de esta hermosa familia y de estos hermosos desafíos. Eso fue nuestro principal objetivo de aprovechar este espacio que nos da el Congreso Número 28 de Aprecio. Bueno, Flor, te dejo con el privilegio de seguir con este equipazo para que nos comuniquen lo que estamos haciendo. Exacto, Rodo, bueno, muchas gracias por tu introducción, y ahora, sin más, los dejo con el equipo, que les va a dar una acción y contar un poco más de esto que ya adelantó Rodo, del trabajo en equipo que hacemos, cómo llevamos adelante el programa, y cómo trabajamos junto a los productores, junto a la ciencia, y entre todos estamos avanzando en el conocimiento. Así que, muchas gracias, y los dejo con el equipo. Nos vemos después para las preguntas. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Tomás Collos. Quiero, en primer lugar, agradecerles muchísimo que estén presentes, que estén compartiendo este momento. Para nosotros es una verdadera satisfacción este espacio, porque más allá de lo que podamos mostrarles de Sistema Chakras de Aprecio, consideramos que es un muy lindo espacio para invitarlos a formar parte del programa. No sé si están al tanto, interiorizados, pero Sistema Chakras es el programa de investigación y desarrollo de la institución, y consideramos que la forma de hacerlo, la mejor forma de hacerlo, es a través de la integración entre las instituciones y todos los participantes del sistema productivo. Es por ello que el título que elegimos para este espacio es Ciencia, Estudiante y Productor, Juntos para el Desarrollo. Lo que voy a hacer a continuación es tratar de describir el programa en algunos minutos, contándoles para qué se formó Sistema Chakras, cuáles son sus características, que la identifican, cuál es la finalidad, y luego me gustaría entrar en detalles sobre algunos de los puntos específicos y concretos a los cuales los queremos invitar a participar. Esperemos que esto sea un inicio de una posible interacción o una futura interacción entre Sistema Chakras y los que nos están escuchando en el contexto del Día de las Universidades en el Congreso de la Institución. Bueno, Sistema Chakras nace de la preocupación del productor y de la inquietud de generar soluciones para mejorar sus sistemas productivos. Acá hay dos puntos centrales del programa que me gustaría compartirlos con ustedes. El primero es que la demanda, o sea, todos los proyectos de Sistema Chakras están arraigados, están fundamentados a partir de la demanda del productor. No hay ningún proyecto en Sistema Chakras que no esté basado en una pregunta de un grupo de productor. El otro punto que me interesaría transmitirles es que las soluciones que vamos generando a partir de esa demanda son con una visión holística o visión sistémica, que nosotros le llamamos. Para poder ejemplificar mejor esto, voy a contarles brevemente el caso de la Chacra Bandera. La Chacra Bandera nace porque se acercó un grupo de productores de Santiago del Estero, del sudeste de Santiago del Estero, con la problemática de que veían un aumento en la diversidad y en la abundancia de malezas de difícil control. A partir de allí comenzamos a elaborar un proyecto donde la finalidad fue desarrollar un manejo integrado de malezas. Entonces lo que hicimos fue, al inicio, caracterizar fuertemente ese ambiente de producción. O sea, qué cuestiones ambientales tenían mayor impacto en estos sistemas. A su vez empezamos a identificar cuáles eran realmente las malezas que generaban mayor perjuicio a los sistemas. Y a partir de allí empezamos a estudiarlas. Empezamos a estudiar cuándo emergían, en qué ambientes específicos emergían, cómo se comportaban dentro de los distintos esquemas productivos vigentes en la zona. Y a su vez empezamos a desarrollar diferentes estrategias integradas para su control. Lo que quiero decir con este ejemplo es que si bien Sistema Chacras trabaja sobre una problemática puntual, termina generando tecnologías que tienen un impacto positivo en todo el sistema de producción. Cuando resolvemos un problema específico, lo que hacemos es, además de resolver ese problema, intentar hacerlo con una visión sistema. Dos también características que nos identifican, que nosotros llamamos las banderas del programa, son el aprender produciendo y el protagonismo horizontal. Cuando hablamos de protagonismo horizontal nos referimos a que el productor es el protagonista de su propio desarrollo. El productor, desde que plantea la demanda hasta que llega la solución, se apropia de todo el proceso de generación de esa solución. Y esto es lo que nos genera, dicho por ellos mismos y reconocido como uno de los valores más grandes de Sistema Chacras, es la adopción rápida de tecnología. El productor cuando ve el ensayo en su campo, cuando ve que algo funciona mejor, cuando discute resultados con los expertos en los talleres de avance y demás, rápidamente lleva esa tecnología a su campo y rápidamente tiene un efecto positivo en su sistema. Y otro de los puntos claves o banderas del programa es el protagonismo horizontal. Que aquí nos referimos a apuntar justamente el conocimiento del productor, el conocimiento empírico, con el conocimiento de la ciencia, con lo que se sabe sobre esa problemática a nivel del estado de arte, y cómo ese conocimiento lo podemos aplicar a la problemática de cada proyecto. Y esto lo que genera es un método efectivo y sobre todo veloz de poder acortar el tiempo entre que se plantea una demanda y se llega a la solución. La finalidad del programa, por supuesto, es mejorar los sistemas productivos y formar recursos humanos. Estamos convencidos que la formación del recurso humano es la base para desarrollar mejores agroecosistemas. Ya sea a nivel de productor, de operarios, de estudiantes, de maestrandos, etc. Creemos que la formación del recurso humano en todos sus niveles es lo que termina traccionando y generando un real desarrollo de los sistemas productivos. Ya metiéndonos un poco en los espacios concretos que tiene hoy Sistema Chakras, vemos que hay dos. Uno son las chakras, propiamente dichas, que las chakras responden a la demanda del productor, trabajan a una escala local y contemplan todos los factores del sistema productivo. Como para graficar lo que acabo de decir, me gustaría leerles la finalidad de la chacra pergamino. Identificar modelos que demuestren mayor productividad con una mayor eficiencia en el uso de recursos, estabilidad en los rendimientos y mantenimiento mejora del ambiente de producción. Como ven, tiene una finalidad específica de mejorar la productividad, pero a su vez, tiene como finalidad mejorar todos los componentes del sistema productivo. El otro espacio que tenemos dentro del sistema chakras son las redes temáticas. Las redes responden a la demanda del productor también, pero trabajan sobre algún componente del sistema productivo y trabajan a una escala más regional, o sea, más ampliada. Por ejemplo, la red de maíz tardío, cuya finalidad es generar herramientas de decisión para el manejo de maíz tardío en zona núcleo. Y específicamente lo que determina es qué genotipos salen en ese tipo de siembras, cómo manejar la nutrición, cómo manejar la sanidad, cómo manejar la densidad, etc. Es decir, trabajan sobre un componente y a escala regional. Cada uno de estos espacios tiene su estructura de funcionamiento. Los dos espacios se basan en la demanda del productor, es decir, las preguntas que se hace el productor. Y los dos espacios generan productos de calidad, que nosotros le llamamos un producto de calidad cuando satisface esa demanda, es decir, cuando se responde esa pregunta, con aval científico. En el caso de chacras, la estructura está compuesta de los productores, que como dije anteriormente, plantean la demanda. Una mesa de expertos que acerca el conocimiento sobre la temática y nos ayuda a responder nuevas dudas que salgan en el proyecto. Un gerente técnico de desarrollo, que es una persona que lidera el proyecto, es una persona que está full time, dedicada para el proyecto, para llevar adelante el plan de acción, ir analizando resultados y transmitiendo conocimientos. Y un equipo de APRESID, de coordinación técnica-metodológica, que lo que hace es auditar que lo planificado se cumpla en tiempo y forma, y da asistencia técnica a cada proyecto. En el caso de las redes temáticas, como dije, también se basa en la demanda para generar una solución. Y está compuesta por productores y asesores, que son los que brindan sus campos y sus experiencias, que llevan adelante los ensayos bajo un protocolo unificado. Existe la figura de los expertos, que son expertos que lideran técnicamente el proyecto, que analizan los datos y presentan resultados. Y las empresas, que aquí las empresas lo que hacen es aportar la tecnología para solucionar esa problemática, aportan conocimiento y además aportan recursos económicos para poder llevar adelante lo planificado. Por supuesto que estos actores están coordinados por APRESID a través de una coordinación general. Muy bien, ahora, como para ir cerrando este espacio, me gustaría contarles cuál es la definición de chakras para que juntos vayamos pensándola a partir de todo lo que fui diciendo. Sistema Chakras es un espacio que genera conocimiento científico para responder a la demanda del productor y contribuir al desarrollo local a través del agregado de valor, considerando el triple impacto económico, ambiental y social. Y aprovechando que estamos en el Día de las Universidades en el Congreso, nos gustaba la idea de transmitirles también que Sistema Chakras constituye una plataforma para la generación y transferencia de conocimientos y para la formación de recursos humanos a través de sus dos espacios. Y es aquí donde los invitamos a formar parte y a utilizar esta plataforma para realizar proyectos conjuntos. Retomando un poco lo que dije al inicio, de que para nosotros es un gusto poder compartir esto con ustedes, y a su vez, más allá de lo que fui diciendo, es una invitación concreta a formar parte del Sistema Chakras, me gustaría mostrarles dónde específicamente podemos generar interacción o hemos generado interacción con muchas instituciones. En primer lugar, uno de los espacios sería en el desarrollo de conocimiento, y los invitamos en este punto a formar parte de mesas de expertos, a usar la plataforma de Sistema Chakras a los alumnos para tesis de grado y posgrado, articular líneas de investigación de mutuo interés, complementándonos, y a transferir conocimientos, participando en congresos y jornadas de transferencia, siendo autores de publicaciones de alto impacto, y aprender produciendo con protagonismo horizontal. En definitiva, lo que queremos transmitirles es que lo estamos invitando a co-construir mejores sistemas productivos, ya que nos acompañen siendo protagonistas de este desarrollo integradamente. Bueno, espero que les haya gustado la presentación, y quedamos luego de finalizar el espacio disponibles para hacer preguntas. Muchísimas gracias a todos. Hola a todos, soy Alejo Ruiz, coordinador técnico del programa Sistema Chakras. Ahora les vamos a comentar en qué estamos trabajando en cada uno de los proyectos. La Chacra Justino-Pose se encuentra ubicada en el sudeste de Córdoba. En esta región hubo un ascenso de las napas freáticas, hubo una modificación en los ambientes, así que los productores están buscando ajustar el manejo de sus temas productivos a esta nueva oferta ambiental. Por un lado, están adecuando las secuencias de cultivos, de intensificación, y por otro lado también ajustando el manejo específico de los cultivos de maíz, de soja y de trigo, para poder aumentar la productividad del agua y poder reducir las brechas de rendimiento. En la Chacra participan como expertos, técnicos de INTA Marco Juárez, INTO Oliveros, y de las facultades de Agronomía, de Rosario y de Recuarto. La Chacra América está conformada por productores de las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Córdoba. Es una región que está afectada por excedentes hídricos y especialmente por sales. Así que los miembros de la Chacra están muy preocupados en ver cómo pueden disminuir la concentración de las sales en la superficie de los suelos, o sea, frenar el avance de las sales y por otro lado en los ambientes que ya se encuentran afectados ver cómo los pueden recuperar a través de diferentes prácticas de manejo. La Chacra está integrada por productores meramente agrícolas, hay otros que hacen agricultura y ganadería, incluso hay algunos que están dispuestos a comenzar a forestar como posible vía para poder solucionar esta problemática. En la Chacra participan como expertos técnicos de INTA y de la Universidad Nacional de La Pampa. La Chacra Sachayo se encuentra en el sudeste de Santiago del Estero, es una zona con pocos años en producción, cuentan con suelos muy fértiles, pero muy susceptibles a la erosión y a la degradación. Así que los miembros están utilizando imágenes satelitales y otras herramientas de agricultura de precisión para poder conocer los suelos que tienen en cada uno de sus ambientes, poder adecuar el manejo y así poder cuidar la salud de sus suelos. A su vez, también están muy interesados los miembros de la Chacra en poder contribuir al desarrollo social de la comunidad de la región. En la Chacra, como expertos, hay técnicos de INTA Quimilí y de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. La Chacra de los Urgentes Sin Rubille se encuentra en el sudeste de Córdoba. Los miembros están muy interesados en incorporar estrategias de manejo agronómico y hidrológico a sus sistemas para esta problemática de los excedentes hídricos poderla transformar en una oportunidad. Parten de un entendimiento de los excedentes hídricos a nivel de cuenca y cómo estos afectan su sistema de producción, entendiendo en qué parte de la cuenca está su sistema, para así poder adecuar el manejo y poder aumentar los consumos de agua y poder contribuir a disminuir esta problemática de excedentes. En la Chacra participa el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba y como expertos hay técnicos de INTA Marcos Juárez, INTA Manfredi, de recursos hídricos y de varias universidades. La Chacra de agregado de valor, a diferencia del resto, no es técnica agronómica, sino que están tratando de encontrar diferentes iniciativas como forma para poderle agregar mayor valor a las producciones que tienen y de esta manera poder diversificar riesgos. La Chacra está integrada por productores de diferentes zonas de la provincia de Buenos Aires y vienen analizando iniciativas de agregado de valor en la cadena cárnica, en la generación de bioenergía y en la producción de bioplásticos. A su vez, quieren poder generar esta plataforma de intercambio entre diferentes actores y que a partir de ese intercambio puedan generar diferentes iniciativas innovadoras y entre todos poder ir transitando un proceso de aprendizaje. En la Chacra, como expertos, participan técnicos de INTA, de la Universidad de Buenos Aires y de Pio Ceres. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Cintia Ciarresi, soy una de las coordinadoras del Espacio Chacras. En esta ocasión, mi presentación les va a contar un poco en qué estamos trabajando dentro de algunas de las chacras. Para comenzar, la Chacra Vimpa surge de una decisión de un grupo de productores de producir en los valles irrigados de Norpatagonia, los cuales ofrecen excelentes condiciones ambientales para la producción de los cultivos extensivos. Con excelentes producciones ambientales me refiero a una alta disponibilidad de agua de buena calidad, con una oferta de radiación y temperaturas medias mejores a lo que brinda la zona núcleo de nuestro país. Pero, como dice el refrando, todo lo que brilla es oro, y también se encontraron con suelos pocos desarrollados y con una brecha de conocimiento en cómo producir en estos sistemas. Es por eso que los primeros pasos de la Chacra se inician apuntando a procesos formadores de suelo y en ajustar las prácticas de manejo para estos ambientes. Es importante destacar que todo este camino no hubiese sido posible sin el esfuerzo de los productores junto con Apresir, y a su vez del apoyo que recibió la Chacra del Inta Valle Medio. La siguiente Chacra es la Chacra suroeste de Chaco, que nace con una gran preocupación por el incremento en el deterioro de los suelos y en la disminución de la capacidad productiva en esta región. Esta preocupación no solo nace desde el productor, sino que además este proyecto cuenta con un fuerte apoyo del Ministerio de Producción, Industria y Empleo del gobierno de Chaco, y un fuerte apoyo del Inta de las Brechas. En la actualidad, la Chacra suroeste de Chaco se encuentra trabajando en la intensificación de las rotaciones, en la integración de los sistemas agrícolas junto con los ganaderos, y en el ajuste de la fertilización para poder revertir el deterioro de los suelos y aumentar la capacidad productiva. Similar a lo que pasa con Chaco, la Chacra sur de Córdoba surge desde la preocupación de los productores junto con el gobierno de la provincia de Córdoba para sostener y mejorar la capacidad productiva de los suelos de la región, que en los últimos años ha sufrido un deterioro a la fertilidad física, química y biológica. Hoy en día la Chacra, junto con distintos actores del Inta Manfredi, el Inta San Luis y la Universidad Nacional de Río Cuarto, trabajan para conocer la salud actual de los suelos de la región y poder proponer alternativas de rotaciones superadoras que puedan mantener o incrementar la capacidad productiva que hoy tenemos en esos suelos. La Chacra Bandera lleva un largo camino recorrido, en sus inicios existió una fuerte preocupación de los productores por el incremento de las malezas resistentes y que un poco lo que empezaron a estudiar fue cómo podían, qué alternativas tenían de control de esas malezas y cómo era la biología de esas malezas. Y posteriormente ese estudio fue de alguna manera enfocándose en cómo hacer un manejo integrado de las mismas. Hoy la Chacra se encuentra fundando su tercer ciclo pero un poco ya redireccionó su enfoque y hoy está viendo en cómo realizar manejos por ambientes, cómo hacer un manejo eficiente de los excedentes hídricos, cómo podemos ajustar las fertilizaciones de los cultivos y también está interesado en el estudio de alternativas productivas no comoditas. Finalmente no podemos dejar de mencionar a la Chacra Pergamino de la cual estamos muy orgullosos que si bien este año cerró su ciclo los productores siguen pensando en reabrir otro ciclo de la Chacra con otros objetivos a definir. Esta Chacra surgió desde la preocupación de los productores porque existía una brecha productiva entre los rendimientos alcanzados y los rendimientos potenciales y a su vez veía un deterioro de los suelos, un deterioro de las propiedades físicas, químicas y biológicas en algunos ambientes a pesar de que lo manejaron cuidadosamente. Es importante destacar que todo este camino recorrido por la Chacra Pergamino no hubiese sido posible sin la articulación del INTA Oliveros, del INTA Pergamino y la Universidad de Quilmes que contribuyeron a que este conocimiento sea de gran calidad y valor. Con esto concluimos el camino por todas las Chacras y quedo a la disposición por cualquier inquietud o consuelo. Muchas gracias. Muchas gracias, mi nombre es Andrés Madías, soy ingeniero agrónomo y voy a estar comentándoles sobre los proyectos que coordinamos dentro del espacio de redes temáticas de Sistema Chacras junto con mi compañera María Florencia Acamel. La red de Maíz Tardío es un proyecto que empezó en el año 2011 trabajando desde el centro de la provincia de Buenos Aires hasta el norte de Córdoba y toda la provincia de Entre Ríos. En ese año empezamos trabajando sobre lo que es elección de genotipos, para este tipo de maíces y fecha de siembra y fuimos incorporando otras temáticas como es el manejo de la densidad, la sanidad de los genotipos, la respuesta a la aplicación de pesticidas, el manejo de la fertilización nitrogenada. Este proyecto está coordinado técnicamente por el doctor Lucas Borrás y la doctora Brenda Gambín quienes trabajan en la Universidad Nacional de Rosario y son investigadores de CONICET y también es un ejemplo de cómo a través de una red se han podido publicar trabajos e incluso llevar adelante una tesis de maestría. La red NEA de Soja es el proyecto más antiguo que coordinamos, empezó en el año 2007 y en estos años se abocó fuertemente a trabajar sobre lo que es elección de genotipos en cuanto a potencial estabilidad para los diferentes ambientes de esta región y en los últimos años también hemos incorporado un poco el análisis de lo que es fecha de siembra y cómo interactúa esta con la selección del grupo de madurez. Es un proyecto con el que llevamos adelante junto con el INTIA en las breñas, experimental de las breñas y es coordinado técnicamente por Gerardo Quintal. En el año 2019 la campaña que estamos finalizando empezamos con la red de maíz del NEA en la misma región que estábamos trabajando con la red de soja y comenzamos trabajando en lo que es elección de materiales por potencial y estabilidad de los ciclos y evaluando también la sanidad de estos genotipos de maíz con la idea de las campañas sucesivas e incorporando nuevas temáticas. Por lo pronto lo que es fertilización nitrogenada va a ser uno de los temas que primero vamos a estar sumando a lo que es genotipos en esta red y es un proyecto que está coordinado por Carlos Simón que trabaja en la agencia de extensión rural de INTA de Pineda. La red de maíz del sur de Buenos Aires es un proyecto que comenzamos en el año 2018 en la región sur de la provincia en ambientes bien contrastantes entre el este y el oeste trabajando sobre maíces tardíos para esa región trabajando sobre lo que es elección de materiales elección de densidad de siembra y fertilización nitrogenada y en la próxima campaña además de mantener esta línea de trabajo seguramente estemos incorporando trabajo sobre maíces de segunda es un planteo bien distinto lo que es materiales ciclos y también fertilización nitrogenada y azufrada para estos planteos y es un proyecto que está coordinado técnicamente por Aníbal Cerrudo que trabaja en la unidad integrada de Itabalcarce y la coordinación general la hace Flor Acame que es la otra coordinadora del espacio de redes y la red de cultivo de servicios por último es un proyecto que también comenzamos en el 2018 buscamos digamos tiene una dispersión geográfica bastante amplia del sur de Buenos Aires hasta el norte del país y buscamos trabajar sobre el manejo agronómico adaptación de especies de cultivo de servicios fundamentalmente viendo algunas prestaciones de determinados servicios ecosistémicos como es el control de malezas el aporte de nitrógeno y carbono cómo impactan en la dinámica del agua de los sistemas cómo aportan biomasa y finalmente también cómo impactan en la productividad de los cultivos de renta del sistema a su vez evaluamos diferentes alternativas de siembra para estos cultivos de servicio y también buscamos indagar en algunos usos alternativos si se quieren de estas especies es un proyecto coordinado técnicamente por un equipo conformado por Gervasio Piñeiro Priscila Pinto y Tomás de la Chiesa que son que trabajan en el IFEA son docentes de FAUDA e investigadores de CONICET así que bueno les agradezco por su tiempo y quedamos disponibles para consulta muchas gracias bueno muy bien estamos de vuelta muchas gracias a los chicos al equipo por las disertaciones la verdad que bueno yo ya las conozco pero me resultan igual siempre muy interesantes y me parece que es un programa que tiene mucho para dar Rodo ¿qué te parece? ¿querés que arranquemos con algunas preguntas? sí dale me interesa mucho escucharlas y saber que le interesa al público perfecto bueno para arrancar bueno como todos saben el panel de hoy o el cronograma de hoy tenía mucho que ver con las universidades el día de las universidades puntualmente entonces me surge la pregunta de si hay posibilidad de realizar pasantías dentro de del programa dentro de las chakras dentro de las redes ¿cómo tendría que hacer un estudiante de grado o de posgrado para realizar una pasantía dentro del programa? no sé quién la quiere tomar o decídalo ustedes bien si querés Flor doy inicio al ciclo de preguntas respondiendo y me complementa al equipo si lo considera la forma de vincularse es a través de la universidad generalmente las universidades en quinto año tienen una práctica preprofesional o hacen una tesis y lo que hacemos en chakras es poner a disposición todos los escenarios de todos los proyectos que escucharon recién para que los tesistas puedan trabajar sobre una temática que les interese a partir del interés que tenga ese tesista se arma un convenio con la universidad para que quede todo formalizado y a partir de allí se puede ejecutar cualquier cualquier práctica que sea necesaria buenísimo esto es tanto para grado como posgrado han tenido ya experiencias de chicos que han realizado estas pasantías sí exactamente hemos tenido muchos 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 tesistas de FAUBA de la universidad nacional de Rosario y también otro espacio que estamos potenciando dentro de ya del equipo de sistema chakras son las tesis de posgrado a nivel de maestrías donde también aprovechamos todos los escenarios que tenemos con los proyectos para poder desarrollar conocimiento y a la vez formarnos que es uno de los principales objetivos del programa buenísimo me llegó una relacionada con la articulación con el INTA me preguntan de alguna manera me animo soy de la casa así que me animo a contestarla con muchísimo gusto en realidad el programa chakras ya lleva más de 10 años y justamente en el año 2009 se firmó el primer convenio con el INTA si bien había un convenio marco interinstitucional entre el INTA se firmó un convenio más específico para que el INTA acompañara el desarrollo de la idea del programa sistema chakras eso fue en el año 2009 y es un convenio que se renueva cada 5 años justamente el año que viene en el 2021 se va a renovar por tercera vez y bueno lo que justamente lo que se hace es a través de este convenio como las chakras tienen espacios geográficos y el INTA de alguna manera está distribuido en todo el territorio nacional se hace un convenio a través de las unidades experimentales del INTA y a través de las direcciones regionales simplemente acordando a través de una carta acuerdo donde se establecen los compromisos entre los productores básicamente la institución APRESID y el INTA con los técnicos que generalmente ocupan funciones en las mesas de expertos y bueno se estipula cuáles son los roles y funciones y compromisos de cada una de las partes en estos convenios específicos de las chakras tienen una duración de tres años que es lo que se le pide a los productores el compromiso de continuidad que se le pide a los productores para asegurar los resultados es decir tener un tiempo prudente por los procesos que manejamos para que a través de estos tres años podamos tener resultados efectivos pues eso es un poco cómo se maneja el acuerdo con el INTA creo que Tommy quizás nos puede también acompañar en cómo es el convenio con las universidades tenemos el caso de la Universidad de Buenos Aires que si querés Tommy podés ampliar un poco la respuesta mía desde el INTA Bárbaro gracias Rodo sí con la Universidad de Buenos Aires logramos ganar un proyecto de desarrollo estratégico en conjunto que está basado principalmente en el fortalecimiento de las mesas de expertos de los proyectos chakras en el fortalecimiento de los coordinadores técnicos de las redes y en capacitaciones para productores para agrónomos técnicos y demás así que estamos muy contentos de poder llevarlo adelante y también está dando como fruto algunos proyectos novedosos que tienen que ver con la búsqueda de sistemas productivos sustentables estamos abordando desde el triple impacto y donde estamos trabajando fuertemente con FAUA con CREA INTA para poder identificar estos sistemas y llevarlo adelante probablemente tengan novedades en los próximos días buenísimo sigo con una pregunta para Andrés si nos querés contar un poco cómo es si bien vos contaste en tu disertación cómo es la parte de las redes cómo tiene que hacer un productor o una empresa para vincularse a una determinada red temática cómo tendrían que hacer los pasos a seguir para que haga esa vinculación con vos y con el programa bueno gracias Flor bueno básicamente las redes que estamos manejando son proyectos que surgen de la demanda de los productores que generan información local sobre algún tema puntual en su región la forma de participar o de vincularse a una red básicamente es a través puede ser a través de grupos de Aprecid de los grupos regionales de Aprecid de grupos de chacras o tomando contacto con la coordinación de de cada proyecto en particular que los datos de contacto están en en la página web para acceder a para contactarse conmigo con con vos Flor o con cualquiera de los chicos que estamos en la la coordinación para poder empezar a participar de de cualquiera de estos proyectos y por otro lado para reforzar una de las primeras preguntas que tenía que ver con la parte de tesis también los escenarios de las redes están disponibles para para la realización de trabajos tanto de grado como de posgrado para cualquiera estudiante que puede estar interesado ya hay hay algunas tesis que están en marcha y llevándose adelante por ejemplo en algunos escenarios de la red de cultivos de servicio donde estudiantes de posgrado se han vinculado con el grupo regional que lo está llevando adelante y están haciendo sus mediciones para hacer su tesis de posgrado en este caso Buenísimo tengo acá una pregunta para Alejo o para Cintia ¿cómo es el proceso de selección de los técnicos que llevan adelante las chacras? no sé si nos quieren detallar un poco eso contarnos un poco eso los dos Cintia sí tiene varias un par de etapas sí se llegan varios se abre la búsqueda primero con un perfil ya medio buscando definido ya se sabe medianamente o sea hacia qué finalidad va a abordar la chacra entonces se reciben muchos currículums lo que hacemos es hacer una entrevista personal o vía online con los candidatos preseleccionados y después se va a una etapa final Cintia sí bueno en esa etapa final lo que se les pide hacer es una breve evaluación que está relacionada con la temática de la chacra y con un poco también la metodología que usamos para poder hacer digamos diagramar el proyecto de esos tres años de la chacra y bueno un poco la hoja de ruta de qué es lo que vamos a hacer y a su vez se les pide que hagan una presentación contándoles en esa instancia se suman los productores que fundaron la chacra y el candidato tiene que contar digamos un proyecto que va a ser con la temática esa como contaba Alejo antes nosotros sabemos cuál va a ser la finalidad de la chacra y tenemos una idea de qué es lo que buscan los productores porque ya previamente hicimos una reunión y pudimos detectar digamos cuáles eran los problemas centrales a los que apuntaba la chacra y bueno y de ahí se selecciona el candidato que digamos que mejor se ajusta a lo que es los objetivos y la mejor propuesta que haya hecho La siguiente pregunta está relacionada con la con la anterior es si se necesita experiencia laboral para hacer GTD y qué experiencia es la que más pesa para el puesto Yo creo que es un poco una combinación de todo o sea porque ya el puesto se requiere por un lado tener capacidad para poder armar un proyecto preparar líneas de experimentación tener la parte práctica a campo incluso comunicarse con interpersonales porque uno estaba trabajando con un grupo también de productores y de expertos y después poder sí llevar escribir informes realizar presentaciones así que o sea se necesitan muchas cosas uno aprende muchísimo en el puesto en la posición del gerente técnico de desarrollo y en las búsquedas es por eso es un poco de todo hubo algunos gerentes que arrancaron con muy poca experiencia y hubo otros que incluso sí ya tenían varios años más de experiencia yo creo que la clave por ahí de postularse a un puesto de chacras como gerente es que realmente te guste porque digamos son tres años y tenés que tener muchas ganas de aprender vas a aprender mucho vas a crecer mucho como profesional pero también hay que ponerle arra así que esa es un poco si flor aquí me hacen un comentario con mucho interés y satisfacción sobre la visión que tiene el programa sistema chakra 2030 de contribuir al desarrollo local a través del agregado del valor un poco si me permitís complementar esta inquietud de este interés el año pasado habiendo cumplido 10 años el programa sistema chakra se desarrollaron dos jornadas para pensar justamente en el futuro del programa para que chacras no sea una idea de unos pocos sino fuera la idea de todos y bueno fue una participación muy activa en dos jornadas donde justamente participaron muchas instituciones INTA CONICET universidades además de los productores y APRECIR por supuesto y bueno una de las de las líneas centrales que salió de esa jornada armando la visión 2030 fue esto del desarrollo de tecnologías de triple impacto y con un fuerte componente de agregado de valor y aprovecho justamente ese interés y esa satisfacción del 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 que me está mandando este comentario en que justamente todos sabemos del avance exponencial del del desarrollo del conocimiento que incluso a veces hasta superan la frontera de la imaginación hoy hablando de la biología sintética de todo lo que tenga que ver con la bioeconomía la economía circular tratando de que los sistemas sean lo más sustentables posible es no solamente un desafío sino que es una real necesidad las grandes amenazas que tenemos en nuestro planeta es el tema de la emisión de los gases el efecto cambio climático la contaminación paliar el hambre la crisis energética y todo eso de alguna manera es muy auspicioso pensar en que el conocimiento que está se está generando va a poder de alguna manera solventar esas interrogantes esa inquietud y esas necesidades una vez más para poder cumplir con esta visión 2030 que surgió del programa de Chakra es que invitamos justamente en el día de las universidades a que nos acompañen a tanto a generar conocimiento a transmitir ese conocimiento y fundamentalmente a formar recursos humanos porque no nos olvidemos estamos hablando de la visión 2030 tan solo faltan 10 años y el montón de los 2050 faltan tan solo 30 años o sea que hoy los jóvenes que tienen 20, 22 años que están cursando los primeros años de la facultad son los dirigentes del 2050 y los que van a tomar las decisiones de ese futuro presente así que bueno con mucho gusto una vez más reiterar la invitación a que nos acompañen en este desafío del programa Chakras gracias Rodo bueno estamos con poco tiempo leo la última pregunta que llegó de la audiencia entiendo que salen de corrientes y pregunta qué expectativas ven en corrientes que pocas veces está pintado en el mapa de Chakras algún proyecto en mente para la zona puedo sumarle también este flor porque tuve la grata experiencia de bueno de estar muy cerca de la Universidad del Noreste hace una de las primeras chakras fue la de corrientes la de Mercedes que esa chakra se creó para ver cómo podíamos mejorar los sistemas productivos agrícolas para la ganadería en tierras arroceras y bueno tuvo resultados muy satisfactorios y bueno justamente nuestro profundo interés es poder trabajar junto con la UNE tienen excelentes profesionales académicos y excelente recurso humano a través de los estudiantes me toca vivirlo muy de cerca lo digo con mucho orgullo la familia de mi señora es de la zona del Chaco y lo digo con mucho conocimiento de causa tenemos ahí un escenario muy propicio para poder trabajar juntos y bueno yo creo que corrientes hay de alguna manera articulación y comunicación como para poder trabajar a través de otra chacra o mismo Andy nos puede complementar también con las redes temáticas en esas zonas seguro seguro que sí no sé si Andy querés agregar algo desde ya que dentro de los proyectos que pueden estar vinculados con la universidad o con la UNES son las dos redes que tenemos de maíz y de soja y desde ya que están los escenarios abiertos por pesistas de grado de posgrado quieren trabajar sobre con algunos de los escenarios de la red desde ya que son bienvenidos de hecho incluso este año hubo algunos chicos trabajando sobre soja de primavera en la zona este de Chaco en esa región así que los canales están abiertos y las puertas para que se pueden sumar desde ya buenísimo quiero sumarle sumarle al comentario también con mucha satisfacción que varios de los gerentes técnicos de desarrollo del programa son de alguna manera egresados de esa casa de estudios la primer chakra que tuvimos en San Martín en el norte del Chaco fue de Cristian Salomón que fue también un alumno de la obra así que bueno la persona que mandó la consulta el comentario es bienvenido a sumarse nos llama a cualquiera de los que estamos acá en pantalla y lo sumamos a los proyectos son las 5 ahora así que estamos en horario bueno les agradezco a todo el equipo y a toda la audiencia que está del otro lado escuchándonos y cualquier cosa bueno ya saben nos escriben saben dónde encontrarnos nos buscan acá en la plataforma de congreso o en la página de Aprecid y bueno dejo al equipo que se despida bueno ya que hicimos la apertura Flor muchísimas gracias a toda la audiencia invitarlos una vez más a que nos acompañen agradecerte a vos Flor por haber compartido también este momento de moderación y como dijimos al principio a este equipazo que como yo les digo a veces es un grupo comando muchísimas gracias gracias Rodo gracias a todos hasta luego chao gracias gracias a todos